No sé que no me enamoré de nadie Tu te pones de ser A tus ojos de vida No me enamoré de nadie Para ti, 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 no me enamoré de nadie Tu te pones de ser 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!